qué onda bienvenidos a un nuevo vídeo a un recorrido que hacemos por la bonita ciudad de puerto vallarta jalisco en méxico en esta ocasión nos dirigimos hasta el hotel grand park royal puerto vallarta que se encuentra a sólo 15 minutos del malecón este hotel está ubicado junto a la bahía de banderas y la playa gemelas de esta bonita ciudad así es que acompáñanos a este vídeo en otros vídeos te llevaremos más a fondo la información a donde puedes ir en esta bonita ciudad de méxico si eres nuevo en el canal suscríbete y activa la campana de notificación qué habitación está con nosotros 818 aquí el cerro estamos en plena sierra y lo más chido es que el otro ya nos dan ya traemos mira hay acá acá mira qué bonito se ve la playa tú cómo es para tener un bonito es que no veo porque es que no se encandila vamos a darle para este lado muy bonito 8 que 18 18 18 mira nada más aquí ya no llegando mira estos cuadros de wifi ya está la que lado aquí está una de parar para el hielo miran aquí estaría la noche 18 aquí no nos toca pero lo que queríamos que vieran es que son estas pues los brazaletes que son las llaves se gastó las llaves ya no se nos va a perder la llave a verle miren ahora sí vamos a ver miren nada más oye está bien rico aquí adentro fati nuestras maletas ya están aquí miren ya no las trajeron y toda la cosa órale no manches a ver ahora sí vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a ver aquí miren nada más lo mero bueno ahora sí chévere tecate 2x esto que es dos aguas y pepsi 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 y acá en la pantalla miren la pantalla en la pantalla la pantalla muy grande un espejo un espejo para verte dormir está bonito el color también verdad sí está bien chido ahora sí fátima cual quiero que vas a hacer pero primero prueba la que esté blandita porque porque la osea de las atras ahí va ahí va dale dale no se está bien está bien oye lo que me llama la atención también es esta esta la lámpara mira no se prenderá no sabemos es que vamos vamos apenas entrando ya vamos entrando mira 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 nada más que vale aquí hay otro espejo ahí estamos en el espejo bien ahí está vamos a ver el baño porque la verdad uno de los de los más lo más chido pues está el baño para poner las maletas o para no sé para también un descanso algo así a ver ahora sí para poner las maletas no mejor el baño a la mira ay déjale mira nada más hoy está bien ahí está el trono ahora sí ahí está mira qué es esto es para esto para el corriente y aquí hay hoy está en el trono aquí hay champú gel para baño acondicionador está chido y crema crema y un jabón y un espejo donde el espejo para que te vea grande para que te vea chiquito en este lado que es para guardar la ropa no mira ahora le que por lo regular esta parte siempre está afuera verdad si está como que detrás de la puerta y ahora está en el baño el closet ahí está a mí en aquí está la caja fuerte todo y la regadera que me cuentas de la regadera miren mira con jaboncito y todo miren nada más ahí está haciendo la regadera para que te sientes o qué transparente mira transparente para que te sientes a ver es como sauna no bravo si será sauna eso no va para que te sientes bueno si te quieres sentar ahí ahí a ver siéntate 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 ahí está a ver si te estás no es un cambiador a lo mejor te 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 quita la ropa ahí para bañarte y luego ya te pones aquí en la regadera a bañar mira aquí está la regadera como vea usted pues aquí está opaco a ver este lado ah si está opaco a este lado para que ahorre en el baño hay un teléfono un teléfono a ver un teléfono ah si mira se manda el teléfono o yo creo mira ajá el teléfono está muy buen servicio oiga muy buen aquí en el mero trono está el teléfono ahí está ahora vamos a darle acá van las toallas mira las toallas aquí abajo cajoneras no tiene cajoneras no no tiene cajoneras las toallas y nada más ahora sí vamos a ver a lo que queremos que es la vista porque siempre andamos a que nos toque vista al mar pero miren nada más ahí va ahí va miren nada más wow que bonito mira vamos a salir miren se están echando probados ahí miren nada más ay pues no hombre vean todo esto vean esto oiga miren nada más oigan esto no está muy pero está caliente está caliente pero miren es de vidrio totalmente y ahí están las albercas la playa miren nada más qué bonito puerto vallarta puerto vallarta estamos en puerto vallarta miren toda la gente disfrutando una casa muy famosa donde ah ya miren esas residencias que se ven por allá escondida miren nada más qué bonito cómo bajan a la playa porque tienen escaleras tienen escaleras qué te está pareciendo a ti estas estas vacaciones muy bonito acabamos de llegar acabamos de llegar aquí a ahorita ya vamos vamos directo a la playa miren nada más qué bonito miren nada más que por allá está también guayabitos sayulita guayabitos en nueva yerta punta de mita muchas muchas partes que ojalá que tengamos la oportunidad de ir a de visitar porque nos están diciendo oralea que cobran alrededor de 30 pesos un camión que te llevas un camión urbano de 30 pesos aquí mira ahorita va a sentar oralea para que veas aquí ahí está no quiere que me acerque no quiero que se acerquen de aquí es que los que me conocen saben que le tengo es así miren estoy de espalda porque no puedo llamar con esto pero ni modo es parte del show miren nada más cómo se ve no 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 es fabuloso mande ah sí es cierto es que el hotel está oigan les voy a decir algo el hotel está en la el lobby vamos a entrar acá a lo fresquecito la entrada es el lobby está en el quinto piso porque estamos así como ya lo vieron ahí en las imágenes este que ya veníamos llegando es un cerro entonces casi muchos hoteles están así el lobby está en el quinto piso y hay habitaciones hacia abajo y hay hacia arriba como a nosotros que nos acaba de tocar en el piso 8 por lo pronto los dejamos con estas imágenes con este video de esta llegada aquí a puerto vallarta para que nos hagan el favor de suscribirse al canal que le den like y también nos dejen su comentario y sigan esta cadena esta serie de videos de aquí de puerto vallarta en jalisco que estaremos haciendo para todos ustedes ahí está nos vemos a la próxima en un nuevo video adiós los dejo con estas bonitas imágenes de la playa de puerto vallarta déjenme le doy vuelta a la cámara aquí está como les decía la tele todo miren nada más que bonito denle like al video suscríbanse y nos vemos a la próxima a ver vamos a abrirla acá en un nuevo video adiós y es así como hicimos este room tour por la habitación de este bonito hotel en puerto vallarta deja tu comentario que te pareció estas instalaciones donde puedes pasar tus vacaciones de verano cualquier duda déjamelo en un comentario y también si te gustó el video dale like y suscríbete al canal nos vemos a la próxima adiós chau